¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Oiga, estamos bien contentos porque está Paco Arias de Podcast Extra Normal y está Víctor Jiménez de Vida Fantasma aquí con nosotros. De hecho, les voy a decir algo, nos invitó Vida Fantasma aquí a estas, que es la Casa de las Pirámides, un lugar que se conoce en el Gremio Paranormal como uno de los más fuertes porque abarca dos épocas, que es las ruinas que tenemos aquí atrás y una casa donde ya se realizan rituales satánicos. ¿Habías estado en ruinas grabando? Nunca amigo, yo creo que es muy complicado acceder a las ruinas y la verdad es que estoy muy feliz de estar aquí con ustedes explorando porque la verdad no sabemos qué nos vamos a encontrar. ¿Cómo viste la vista ahorita que íbamos? Está hermosa, chulísima, se ve hermoso todo el paisaje, de hecho ahí estábamos viendo el volcán, hermosísimo también. Bien, ahorita les sacamos, les ponemos una imagen aquí para que vean el Popocatépetl que lo tenemos muy cerca. Víctor es el que tiene más incursiones en este lugar, en la historia de lo paranormal con estas ruinas. ¿Qué has encontrado aquí hermano? ¿Qué has vivido? He escuchado brujas, como tal no las he podido encontrar, pero sí encontrar. En una ocasión, si recuerdas, vine contigo, encontramos, hay un sótano, ahorita que lo vean, en el sótano encontramos un pequeño ritual que se ve que habían formado, estaba con velas encendidas todavía. Entonces, si tenemos suerte, igual encontramos restos de algún ritual que hay en el lugar, que es lo más común, es un mirador, es un mirador la casa, ahorita que lo vean ahí en tu video, es un mirador y en muchas ocasiones llegan muy constantemente a hacer rituales ahí. Ok, puro ritual satánico. Se va a poner bueno, se va a poner bueno. No se vayan, se va a poner bueno. No está Paco Arias de Podcast Extra Normal y Víctor de Vida Fantasma. Chao. ¿Esto qué piensas qué es, Omar? Pues como vienen a trabajar en toda la zona, muy probable que también lo utilicen para hacer algún tipo de ritual. Normalmente, esto es indicativo de que hacen algunos trabajos y se llevan las velas o veladoras porque también saben que viene gente y les destruye todo. Pero pues sí, aquí se ve que han trabajado y ahorita más adelante pues van a cerciorarte de que está más cañón. Ya, perfecto, hermano. Vamos a ver qué encontramos, porque nos decías que también aquí hay cuevas, ¿no? En los alrededores. Y por eso se vino también el nahualismo, porque el nahualismo, bueno, es una persona que se puede transportar kilómetros en minutos. Sí, o así que pasando desapercibido. Claro, igual la bruja. Pero aquí se han visto muchos. De hecho, hay un cerro aquí cerca que fuimos, ¿no? El elefante. El elefante, ahí también la gente de la zona, los lugareños son los que cuentan. Tiene un costado la autopista México-Puebla. Sí. Incluso del municipio vecino, ahí hay gente que cuenta y que afirman. Ellos desde sus casas, porque como aquí verás la vista cómo está. Entonces, por decir, aquí las casas que están al frente tienen la vista para este mirador. Entonces, hay gente así de los lugares que afirma y cuenta esas historias de haber presenciado y ver las bolas de fuego. O sea, es toda la realidad. Y es que, digo, las casas se ven clarísimo y desde abajo de noche. Tienes toda la visión al cielo. Tienes toda la visión al cielo. ¿Cuántas casas tienes aquí de testigos? No, o sea, son... ¿Un millón de casas? No, demasiado. Nosotros vamos a captar poco. Sí. Cuando ponemos el Spirit Box, aquí nosotros es un poquito difícil captar las psicofonías, porque escuchamos las voces normales del Spirit Box. Pero cuando revisen el material, escuchen qué dijeron. ¿Qué sucedió? ¿Qué es eso? No, no sé. No, es de ahí. Estoy agarrando algo. Oh, aquí tenemos... Ok, ok. Tenemos energía, eh. Hay energía. Aquí la temperatura está subiendo. Ok. Subió un grado. A partir de que entramos, subió un grado. Ok. Somos cinco personas, seis personas. Puede ser que nuestra temperatura... La eleve. Si empieza a subir más de tres grados, ahí sí, es que tenemos manifestaciones. Vamos a empezar a... ¿Quieres que le hablemos algo? ¿Le preguntemos algo? Como sea, mi hermano. Sí. ¿Me puedes contestar de forma clara si te encuentras aquí con nosotros? Interferencia. No había cuando llegamos, eh. Magnetísima, mamá. ¿Me puedes decir tu nombre? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Repito, pregunta. ¿Cuántos son? Dos. 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 Se dieron cuenta de algo. Subió la temperatura. Contesta dos. Pero esa voz que contestó dos es totalmente diferente. Somos dos. A todos los que habíamos escuchado antes. Claro. ¿Quién está aquí? Vete. 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 Bien. Les molesta. Sean buenos. O sea, no quiere decir que sea alguien malo. Alguien, alguien bueno o malo no quiere que estemos aquí. Ok. ¿Por qué te molestas? Para, cuando queremos calentar el lugar que le llamamos, nosotros hacemos ahí. Es que hay interferencia de repente. ¿Qué dijo? Ahí dijo algo, eh. Bueno. Este empieza más. ¿Qué quiere que entres solo? Vas a hacer. Vas a hacer, güey. No, no dijo eso. No, no. No me puedes usar a Joaquito. Que te quede a ti, ¿no? Ajá. Dile que yo, que yo, este, tengo un sabor muy peor. Por el momento no estás trabajando ese servicio, Richard. Por el momento no estamos trabajando. Voy a hacer el último ejercicio. Esto lo hacemos por mucho tiempo. Ahorita, ¿no? Es una como, como demostración de lo que un explorador o investigador paranormal hace. Ok. En nuestro caso nos hemos quedado aquí dos horas, eh. Dos horas. O sea, es, es mucha paciencia estar buscando la evidencia hasta que, que empiece a responder. Pero aún así, ahorita tres veces nos dijo vete. Sí. O sea, es también importante que diferentes, diferentes voces hayan dicho vete. O sea, es imposible que en un, que en una radio normal suceda eso. Y el último ejercicio es este, ya sin speedy box. Vamos a ver si nos responde alguien. No sé si ustedes pueden meterse completamente para que la gente que está viendo esto, pues vea que no estamos pegando nosotros. Venimos. Ok. Acá voy a grabar que no hay nadie. Sí, exactamente. En piedra, ¿no? En piedra, ¿no? En piedra. Vamos a, vamos a hablarles. Entonces, cualquier entidad que esté en este lugar, pues no, no queremos quizá molestarte, pero sí tener una evidencia de que aquí estás. Gracias. 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 Gracias por ver el video.